Tú, un loco soñador, buscando aventuras que no te puedo ofrecer Tú, no entiendes que es amor, a cambio me ofreces un poco de calor Y yo aquí sola, tú mi desvelo, espero por ti Tú, la calma en mi tormenta, me ofreces tu mano y toda tu amistad Tú, que cruzas mi camino, que siempre estás cerca, no te puedo alcanzar Y yo tan solo, con mis deseos, de llegar hasta ti No sé si algún día podré lograr que vengas junto a mí No sé si yo pueda encontrarte o esperar por ti Contigo he aprendido a volar por ti y encontrar mi libertad Tú eres la fuerza del viento Eres ternura sin tiempo Somos el amor